Como ha pasado el tiempo y no puedo olvidar Que en fechas de diciembre me dejaste de amar Y cada año que pasa y se acerca Navidad Me lleno de tristeza, será porque aún te quiero Me dan ganas de llorar En esta Navidad Muy solo voy a estar Como todos los años te voy a recordar Aún sigo creyendo que un día volverá Porque no estás conmigo En esta Navidad Y ahí le va compañito Morales Y no se me agüiten mi amigo No pierdo la esperanza De volverte a besar Porque un amor tan grande No se puede acabar Sería tan dichoso Si en esta Navidad Brindaras a mi lado Como en aquellos tiempos que había felicidad En esta Navidad En esta Navidad Muy solo voy a estar Como todos los años Como todos los años te voy a recordar Aún sigo creyendo que un día volverá Porque no estás conmigo En esta Navidad Como todos los años te voy a recordar